Hola a todos, soy María Beatriz Muñoz Ruiz, autora de Cazadora de demonios, la próxima novela que se va a estrenar el 27 de septiembre, es decir, este viernes. Mis novelas son normalmente de aventuras, de amor, son un poco eróticas, pero sobre todo, si te sabes fijar bien, siempre llevan un mensaje oculto. En este caso, en esta ocasión, en mi novela quiero dejar claro, quiero dejar patente, que la línea entre el bien y el mal es una línea muy delgada y muy fina, entonces mucha gente etiqueta a las personas y hay veces que no se pueden etiquetar porque las personas somos un cómputo de todas esas características, tanto buenas como malas. ¿Puedo ser buena? O quizás puedo ser mala. ¿Y tú? ¿Con cuál te quedarías? Espero que te guste mi novela, Cazadora de demonios. No te olvides.